Hola, un saludo a todos, a toda la familia, que todos estén bien, y pues aquí estamos compartiendo una rica comidita, estamos celebrando Thanksgiving, es día de dar gracias, y estamos aquí en la casa de Rosalín, y ella se discutió con este delicioso manjar, sí mi amor, y aquí la está Leito probando, está rica la comida papi, y aquí estamos, aquí pobremente, en este, ¿qué es esto mamita?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿cómo se llama este mami?, este, más proteína, es comida, bueno, este, jamón, y todas las cosas, esto es típico, esta cenita es típico de este día, porque es como, es como, más proteína, sí, mi vida, ¿qué más?, bueno, ¿qué más quiere hablar?, porque yo hablo siempre mucho, y en la, ¿a quién le da gracia?, ¿a quién le da gracia?, ¿a quién? I want a drink, I want a drink, I want a drink, I want a drink, it's right there, ma, abre la pipsi, ¿qué que te darás, por qué te darás gracias?, ¿por qué quieres agradecer?, ¿por qué quieres agradecer?, ¿bien? family, familia, amigos, salud, salud, casa, ela, muy bien. Salud, comida Amigos Amor Y salud Encontré Ok Leon, ¿qué estás agradecido por? Está tan deliciosa la comida ¿Eh? ¿Me? Me Te hubiera servido mi vida Si, ya ahorita Nos digan bye bye Buon appetit Bye bye Mangiare